Nos vamos al barrio Belgrano en este caso para exponer la solicitud de un grupo de vecinos de esta zona que piden mayor seguridad ante los reiterados robos. Yo, por ejemplo, soy una de las tantas, pero hay gente que les ha pasado peor, a la cual en la puerta de mi edificio me agarraron a trompadas y me sacaron un celular. O sea, coger un riesgo de vida por un celular me parece de terror. Falta de seguridad, ayer se presentó un nuevo comisario de la tercera haciendo promesas. Duró la tarde de ayer y hoy de nuevo estamos inseguros. Tengo un comercio aquí cerca y bueno, las últimas madrugadas del sábado y el domingo he sufrido dos robos en 24 horas. Donde, como dice ahí recién explicado, una de las vecinas me han extraído muchísimas cosas del local, a los cuales ya esto ya viene, son cinco robos en cuatro meses. Esta es una modalidad que todos los vecinos la vienen viendo, como aquí le enamoraba la señora Alfano. Se sabe quién es, se tiene datos. Es la misma modalidad. Ayer el comisario se ha presentado, muy amable, él es nuevo, entendemos que es una gestión nueva, pero nosotros pedimos algo concreto, que venga en un día algo concreto y queremos ver acciones concretas. No solo queremos palabras, ya estamos cansados. Yo soy todo joven, pero me he criado en este barrio donde la mayoría de la gente es grande. Esto nunca se ha visto aquí, esto es algo nuevo aquí y yo creo que la mayoría de aquí no lo va a permitir. Hay videos, se les ve la cara, reiterado a veces, tienen varias detenciones, varias causas. En mi caso particular tengo una imagen que se está investigando. También tenemos posibles sospechosos, de los cuales ya hice la vez pasada denuncia que me pasaron con hombre. ¿Qué tenía? ¿Dónde se venden las cosas? ¿En dónde vive esta persona? Es una persona bastante conocida aquí en el barrio, que tiene muchas detenciones, que anda con su pareja. Y sin embargo, hasta anoche lo seguíamos viendo por aquí libre en el barrio. Como vecino y como propietario de comercio, ¿no es cierto?, te podemos decir que la aflicción es tremenda. Yo hace muy pocos días he tenido un asalto a mano armada al mediodía, tipo 13 horas de la mañana, ¿no es cierto?, una persona que ha entrado y me ha remontado una 9 milímetros en la cabeza. Cosas que realmente creíamos que nunca podía pasar aquí en Santiago. Eso lo veíamos nosotros por los noticieros nacionales. Siempre decíamos en nuestra provincia no va a ocurrir estas cosas. Y sin embargo, estaban ocurriendo y somos ahora esclavos, ¿no es cierto?, de la gente esta que anda robando y que anda haciendo absolutamente todo, sin tener en cuenta ningún horario. Antes pensábamos que podía ser únicamente de noche. Es a la mañana, a las 8 de la mañana, al mediodía, a la tarde. No podemos dejar nuestros hijos, no tienen libertad para nada. Nosotros no tenemos libertad para nada. Soy vecino de la calle Puerto Madryn, casualmente paralela y atrás, mi casa queda atrás de la tercera. Hay gestión nueva. No podemos hablar de lo anterior, que ya está hecho y mal. A mí me han robado hasta los sueños. Han entrado a mi casa. Gracias a Dios yo no estaba, sino que el final iba a ser distinto. El robo más grande ha salido en el diario, en la tele, más grande de los últimos tiempos, en cantidad de plata, en todo lo que han hecho. Era una banda de Córdoba donde yo he tenido que investigar, hacer paralelo un gasto cuando estás robado, sacas del último. Pensar que la justicia no apoya a la policía, parece. ¿Me puedo ganar enemigos con esto? No me importa. El barrio está desprotegido. Me he tenido que enrejar yo, como si fuera una cárcel de lujo, poner alarma vecinal porque quería que los demás vecinos compartan la idea. Me conecto con este grupo de vecinos que tienen el problema a una cuadra de la cuadra donde vivo y tienen otra problemática con gente que se droga, con oscuridad, que no puede andar la gente. Lo conozco al vecino que lo han robado con arma. Con arma también era el robo de mi casa. Lo conozco al compañero, a Benjamín. Gente honesta de trabajo. Todos trabajamos, todos tenemos horarios que dudamos si sale su mujer, su hijo, estudian. Y tenemos que aguantar que sabiendo a la persona que roba, dándole los datos, poniendo alarma, tengamos inseguridad también. A mí ya hace cuatro veces en los últimos tres meses que me están entrando en mi casa. Yo tengo alarma, tengo rejas, tengo toda la seguridad que puedo. Pero siguen los intentos, están hechas todas las denuncias en la comisaría. Yo también siento lo mismo que sienten ellos. Yo tengo que trabajar, salgo con el Jesús en la boca porque no sé si cuando vuelva voy a encontrar mi casa. Tengo miedo ya hasta que me roben las rejas. O sea, ya no sé qué más hacer. Y hoy he tomado todas las medidas necesarias, he hecho las denuncias. Bueno, estamos ahora nosotros con los vecinos reunidos para poner una alarma vecinal. Pero realmente es una situación muy difícil de vivir y muy fea. Uno no duerme tranquilo porque los ruidos, como decía él, son a las cinco de la mañana. Mi alarma suena a la una, suena a las cinco, suena a cualquier hora. Y uno está tratando de descansar porque tiene que enfrentar un día de trabajo y no puede ni siquiera dormir en paz. ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Seguridad!